¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Halo Reach Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachillo tecnológico Compadres, chiquitas, gracias por estar ahí conmigo un día más Espera que le voy a quitar... Perfecto, eso era lo que quería Bueno, una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack Gracias por estar ahí un día más, de verdad que lo agradezco muchísimo Espero que se la pasen muy bien, hijo de tu madre Espero que sea así y no olviden compartir, comentar Lo que ustedes quieran aquí abajito, por favor ¡Wow! Una jodida masacre Punto de control terminado, pero... Ya vi por qué decía que mejor, del modo más discreto posible Bien, hermoso Tienen armas demasiado potentes Muy, muy potentes, eh O sea, realmente Sus armas son extremadamente fuertes Tarado, solo se mató Ok, venga, vamos Sigamos Fíjate que... Aunque parezca que Halo es un juego de disparos a lo estúpido Realmente no Es un juego donde tienes que tener mucho cuidado No desperdiciar tu munición a lo tonto Realmente intentar tener la mejor puntería posible Y recordemos que en los capítulos anteriores A lo tonto Haciendo cualquier cosa Hay que valorarla Hay que cuidarla Tenemos un Scorpion Que todavía funciona Pélale El que sigue Oye, el Scorpion Está increíble Increíble Un poco de cobertura Un poco de cobertura ¡Van que no pier Игорь не买azgo! Bueno, pero es que... Espera, espera, que son enonitos. Voy, voy, voy. Es que, compadre, me quedé con ganas de ganarles, pegarles a los hijos de su madre. Uuuuh, la la, maestro, mira nada más esto. Voy, voy, voy. Voy, voy. Espera, espera, espera. Que hay que hacerlo con calma. Hasta donde pueda aguantar con esta arma Lo más cercano que pueda llegar Espera, espera Primer blanco neutralizado Grupo Falcon, espere Ah, no me tengo que bajar A ver, espera, cúbreme No, no, no me tengo que bajar Hermoso, hermoso, hermoso Qué mejor Vente, vente, vente Por aquí arribita Adiós, ananito Ah, viene una por acá Espera, que por acá vienen otras Oye, qué buena puntería me cargo ¿Quién es el baboso que me dispara? Adiós, cabrón Yo creo que los vehículos de Halo Se me hacen Complicados de manejar La verdad es que se me hacen súper extraños Para manejar estas madres luego No sé si lo estoy No, está por acá abajo Espera Tengo que a veces se me hace súper extraño El vehículo de Halo Buen trabajo Falcon, inician el descenso Nos vemos dentro de la base Teniente Vamos a destruirlos, Spartan Pues lo que han hecho con Rich Adiós Para allá, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, ya vienen Ya vienen Ya vienen los demás Novol Espera Espera, espera, espera Perdón si de repente me quedo un poquito callado Pero es que me concentro, te lo juro Se adelantaron demasiado A lo mejor me los masacran o algo por el estilo Veamos Equipo Noble Los Falcon han aterrizado Están atacando al enemigo John está abriendo la entrada He hecho muchísimo del menos a Kat Aquí no, compadre ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya vi, ya vi A volar, hijo de tu madre Me mataron a uno, compadre Me mataron a uno Yo tenía un chiquitín por acá, pero Ya valió madre mi chiquitín Se aproximó un Revenant Se aproximaba al hijo de su madre Ya lo vi, ya lo vi Espera, no Mierda Mierda Enemigos neutralizados He hecho muchísimo de menos a Kat ¡Fuego! 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 Es lo que platicábamos hace un momento O sea, aquí en Halo No puedes Tienes que tomártelo con calma O sea, una calma y bien hecho O sea, realmente Hay que buscar Derrotar al enemigo Pero no de una manera lo tonto O sea, realmente tienes que pensar muy bien tus movimientos Mira, como aquí hay una especie de emboscada Entonces tengo que avanzar con mucha calma No saben subir los pinches enanitos Muy bien, muy bien, muy bien Calma, 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 voy, voy Perfecto, objetivo cumplido Ya está, puerta abierta, jefe 6, ven aquí, hay novenas por toda la base Espérame, 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 espérame Calma, 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 calma Dame chance, dame chance Que no sé ni por dónde ¿Cuál es la base? Esta, ¿no? Me imagino Adiós, calma, ¿vienes de la plataforma? Lidl Garage, date prisa, 6, vamos Ya métete, métete Ahí que se queden ¿Qué no habíamos...? Clave Si malo la memoria no me falla, ¿qué no habíamos estado ahí aquí nosotros? Bueno, al principio de... Fuego intenso sobre mi posición Del juego Aguantame, aguantame, que de por sí estoy rodeado Tiroteo, tiroteo y saqueo, bien ¿Qué mierda? Carajo Había olvidado que esas madres explotan Bien Clave Vamos Me acabo de bloquear Adiós, calma, muévete Genial, ahora la munición me empieza a escasear No, más bien no me escasea, ya me escaseo Adiós Adiós Espera, espera Estas cosas explotan, ¿verdad? No, déjame... Ok, 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 ok Espera, espera, espera Porque ya no tengo... Absolutamente nada Vamos, algún arma Mierda Mierda Bien, aunque sea Pero me preocupa no tener las armas La munición suficiente Bien, déjame ver si aquí este compadre dejó algo de munición Nada Estamos otra vez con el equipo Esto se va a poner feo, compadre Ya sí te van a elegir entre todas estas Batería enemiga Recibido Tranquilo, tranquilo Carajo, es que... Está rodeado por aquí En la cabeza, en la cabeza Eso maestro, eso Muy bien, muy bien Control terminado Ahora, ¿para dónde? ¿Para allá? Yo le sigo, Oliver Yo le sigo, Oliver Bueno, ¿para dónde quiere que nos veamos? Informen Confirmado, todo despejado Ah, por acá, por acá Ok, tranquilidad Ahí está Por si no ven bien Aquí está Control terminado Mierda, esto es una masacre Te digo que por donde lo veas, compadre Esta guerra no la estamos ganando O sea, realmente nos están dando una madriza Nos estamos consiguiendo operaciones Pero... Es un costo muy grande Ve Soldados por lo que... Por favor diríjanse a las coordenadas previstas ¿Qué crítica? Sabe tanto como yo No hubo cuatro ¿Qué carajo? No hay nada cercanas, comandante Estamos cerca Por la rampa y a la derecha Hijo de su... ¡Qué maldito gastado! Coordinadas cercanas, comandante No hay nada cercano Sc graves No hay nada cercano Sí La guerra buena Mantes Altaria De la tierra Cada una Es que me preocupa que no tengo munición Y luego que hay unos invisibles Aquí está uno de esos hijos de su madre ¡Qué cabrón eres! ¡Hijo de! Coordinadas cercanas, comandante Estamos cerca, por la rampa y a la derecha ¡Asómate, maldito! ¡Asómate, asómate! ¡Todo más asqueroso! ¡Qué cabrón es este tipo! Pues así mucha munición que tenga ¿Por qué aquí? ¿Y por qué la música así? Una rueda demasiado apocalíptica Por donde la mires Eso no me agrada ¡Mierda! Jamás me ha gustado ver a los soldados muriendo Te lo juro, en ningún juego Recordamos la serie de Resident Evil 6 Cómo me dolió Y hasta casi casi le rendimos un tributo A un soldado que nos ayudó en la partida Parece que quedaron arrinconados O que querían defender su posición Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor Si se supone que debemos volar este lugar No podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector confirmado, comandante Estamos donde nos ha enviado la ONI Mil disculpas Coordenadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA desconocida Cuyo permiso es muy superior al mío Bueno, nos señala un kilómetro y medio al este Y seiscientos metros bajo tierra No traje la pala, comandante Señor Sería mejor ir sin IA en esta misión Está claro que las coordenadas son basura Y cuanto más las persigamos ¿Qué es esto, Dot? La ruta revisada, comandante Bien Ya que estamos aquí Algo no cuadra Papadrealgo no cuadra Una mina ¿Tu nueva IA amiga te dijo algo más, Dot? Dot Estaba esperándolos Perfecto Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante La situación las exige Doctora Holsey En los informes de bajas, usted Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo Noble Sí, señora Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble 2 recuperó en la estación de Visegrad Contenía justo lo que esperaba mi científico Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación No sé si lo entiendo Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas Equipo Noble, están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar la nueva dirección con el mando Holland será informado Ahora pertenecen a la ONI ¿Qué K? ¿Qué carajo? Odio a esa tipa He aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant Era demasiado avanzado para nosotros Hasta ahora, gracias a Noble 2, casi hemos terminado de desencriptar sus datos No sé qué hacemos aquí abajo, pero hagámoslo ya Prepare los datos, señora Vamos a buscarla La desencriptación aún no ha terminado Creo que no lo entiende No hay tiempo Si no podemos llevárnoslo, cuando lleguemos ahí, quedará enterrado Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad Comandante, se pregunta por qué murieron sus Spartan Murieron por esto Por favor, consígame todo el tiempo que pueda Busquemos el laboratorio de Holsey Perfecto Pues bueno, compadre, chiquitas Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo Ojalá que se hayan pasado muy bien y se hayan divertido Si el video les gustó, por favor no olviden compartirlo Que es lo único que siempre pedimos en mi humilde canal Y si ustedes me lo permiten, nos veremos en otro episodio Saludos amigo, compadre, buen chico, Cactus Jack Hasta el siguiente video Y no olviden visitar el blog, compartirlo y comentar Por favor, saludos amigo y compadre, Cactus Jack